Música Estamos en una nueva edición de Tiempo de Diálogo y vamos a dar la bienvenida a Miriam Gómez de Agüero. Bienvenida Miriam. Muchas gracias, gracias por invitarme. Miriam, tú perteneces a la entidad, a la plataforma, para decirlo con más propiedad, Women of the World, Mujeres del Mundo sería. ¿Cuál es el propósito de la entidad o de la plataforma? Nosotros queremos reivindicar la identidad femenina y la importancia de ser mujer, pues eso, en términos de mujer, con feminidad, con todo lo que eso implica. Cuando se habla de femeneidad, es una palabra muy parecida a feminismo, pero no significan exactamente lo mismo. Yo creo que son bastante diferentes. Claro, aunque sean parecidas, no es lo mismo. ¿En qué las distinguirías? Bueno, pongamos el acento de la femeneidad. Vale, pues yo creo que al fin y al cabo es el querer ser mujer, sin renunciar a todas las características, atributos que componen el ser mujer. El no querer, no el buscar adoptar un rol, una postura masculina del hombre. Entonces, saber que lo femenino es lo propio, que hay que desarrollarlo, porque así nos enriquecemos, es un enriquecimiento personal, y porque también no solamente se enriquece una a sí misma, sino que se enriquece la sociedad, enriquece socialmente, porque está adoptando su papel, está desarrollándose y está creciendo. Y también eso facilita el que el hombre haga lo propio con lo suyo, con su masculinidad. Y de esa manera, de manera complementaria, se crecen y se ayudan mutuamente. Hablando del hombre, yo creo que tenemos una gran responsabilidad en este tema de la femeneidad de la mujer. Yo me acuerdo que hace unos años era impensable, por ejemplo, donde yo viví mis primeros años, mis primeros tiempos, que un hombre no le abría la puerta a la mujer. Hoy, haciendo lo mismo, te dice, pero ¿por qué me vas a abrir la puerta si yo somos iguales? Esto que parece una anécdota absolutamente hasta tonta, te podría decir, sin embargo, encierra una cuestión, en mi opinión, mucho más profunda, y es que la mujer quiere equipararse al hombre. Y yo creo que ahí está el gran error. Si la mujer es mujer, el hombre es hombre. El hombre le debe respeto a la mujer, y esa es esa manifestación de la puerta, que yo mencioné, es una manifestación de respeto, de atención hacia la mujer. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que efectivamente a lo que ha derivado el feminismo, que no la feminidad, como comentamos, es buscar en cualquier comportamiento, en cualquier pautomana, una forma en la que el hombre está teniendo un trato vejatorio hacia la mujer. Entonces, yo creo que buscar siempre los puntos negros en cada parcela de la vida, yo creo que no es una actitud muy positiva de ver la vida, a nivel práctico en general. Pero luego, ya siendo más concreto, yo creo que al fin y al cabo lo que hace es dañar la propia relación de hombre y mujer, porque partiendo de la base, que desde la educación y el respeto mutuo, la convivencia se hace más fácil, hay ciertos detalles y el quedarse enquistado en acompañar a casa por la noche, no es por una capacidad, no es una cuestión de dejarse hacer o el dejarse no hacer, es una cuestión de tener un detalle y tal. Igual que hay ciertos detalles que a lo mejor tradicionalmente el hombre ha hecho a la mujer, también hay detalles que la mujer tiene con el hombre. O sea, que no es una cosa de solamente dejarse, sino que es una cosa mutua. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que el querer equipararse al hombre, el querer adoptar ese rol como de... Pero yo diría igualdad cortada a ras, porque ni siquiera lo llamaría igualdad. Es querer hacer dos muñecos iguales. Que no somos iguales. No lo sabe. Desde luego. Gracias a Dios que no somos iguales. Sí, sí. Yo lo he dicho mucho muchas veces. Yo soy mujer y estoy muy contenta de ser mujer. Yo creo que no podría ser hombre. Claro, claro. No me lo imagino, la verdad. Estoy muy contenta y me imagino que a ti te pasará lo mismo. Desde luego. Desde luego. Muy contento. No, además cada uno tiene su rol. Yo creo que en el fondo lo que se ha perdido es eso. Esa zona blanco y negro se ha convertido en gris. Y por eso estamos hablando del género. Es decir, esto de decir señoras y señores y tratar de buscarle el femenino a todo, hasta es culturalmente aberrante. Porque hay algunas palabras que, si uno dice los hombres, no estamos hablando en contra de la mujer. Estamos hablando genéricamente, o las mujeres también puede decirse. Y estamos cayendo en auténticas tonterías. Si uno escucha sobre todo hablar a los políticos, es esto de poner hombres y mujeres, ministro y ministra. Es ministro. Bueno, en realidad el que tiene que hablar de esto. No, no. O sea, yo entiendo perfectamente y comparto lo que quieres decir, que en el fin y al cabo es eso. El buscar es perdernos en los detalles. ¿Qué es lo importante? Si lo que uno quiere resaltar es la dignidad femenina y el derecho de la mujer, el derecho desde el punto de vista jurídico, pues a una igualdad, fantástico, estamos de acuerdo. Ahora, si esa igualdad supone un menosprecio a la otra parte o supone ya que cada vez que uno va a hacer cualquier cosa hay que apretarle la tuerca y buscar el tornillo, porque el concepto este de micromachismo, de que cada cosa que hay alrededor nuestro y que funciona alrededor nuestro es un micromachismo, pues entonces ya uno tiene que estar con un cuidado de no prestar atención a cualquier cosa. Y sobre todo porque al fin y al cabo, si una mujer se siente mujer y quiere hacer algo en defensa de la mujer y poniendo en alza el valor de la mujer, lo que tiene que hacer justamente es abrazar esa identidad femenina. Y abrazar esa identidad femenina y no perderse los detalles de cosas que son secundarias. Vamos a lo principal. ¿Qué supone ser mujer? Desde luego. Hablando de esto, estaba recordando que, por ejemplo, el detalle de que un hombre le regale flores a una mujer es muy característico de la cultura latina, pero sin embargo, los sajones, y esto cualquiera que haya visto un concierto se va a recordar lo que voy a decir. Cuando un concierto termina, en muchos teatros, en muchas salas, viene una niña y le regala, y le entrega al director de la cultura, un ramo de flores. Es decir, es un gesto, no tiene más importancia que eso, es una manera de reconocer algo. Yo creo que efectivamente nos estamos perdiendo en los detalles y además lo que es más preocupante con la cuestión del género, si me permites el comentario, es que yo creo que va en contra de la familia, porque si somos tan rigurosos en defender a la mujer en Occidente, ¿por qué no la defendemos en los países árabes, en los países musulmanes? ¿Por qué no la defendemos en China? ¿Por qué no la defendemos en la India? Esta es la impresión que produce, que solamente es en una determinada área, en una determinada región del mundo, donde los derechos de la mujer parecen que deben ser los derechos de la igualdad del género. Y también ciertos derechos, porque no se pelea por todas las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. O sea, yo pienso que con tal de imponer, y yo lo digo así, imponer ciertos componentes ideológicos o ciertas ideas, cierta forma de pensar, imponer un rol a la mujer que no es el suyo, al fin y al cabo estamos perdiendo la visión y estamos perdiendo, están pasando desapercibidos problemas que realmente son problemas en otras partes del mundo, incluso también en España. Y entonces uno se centra y se focaliza y se obceca en un discurso y así, y así, y así, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y estás dejando pasar cosas mucho más importantes que pasan en otros países que como comentabas tú del mundo, que hay, bueno, el tema de hambre, el tema de, yo qué sé, de relaciones personales, de guerras, o sea, de situaciones que atraviesan la mujer en esos países o incluso de explotación sexual que atraviesa la mujer en países así un poco, alguno más conflictivo, y que, y no estás diciendo nada de esas mujeres y no estás apoyándolas y estás aquí en tu país. Estás poniendo dos muñequitos en un semáforo. Estás enfocado en decir que la mujer tiene que ser igual al hombre, que la mujer tiene que ser igual al hombre, que tal. ¿Quieres igualdad de derechos? Búscala igualdad de derechos en otras partes y compárala con la... Porque, claro, es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando uno tiene su mira en su parcela, en su casa, ¿no? Cuando uno... Cuando el niño le dice a la mamá, pues fulanito, su mamá no le deja hacer... Le deja a su mamá. Entonces la mamá dice, pues la casa de fulanito es la casa de fulanito y mi casa es mi casa, ¿no? Yo entiendo que, pues, a un punto de vista práctico, cada uno también se tiene que enfocar en su terreno, ¿no? Pero también muchas veces el sacar las miras fuera te hace darte cuenta que a lo mejor por lo que estás viendo, por lo que te estás peleando es una tontería o es una ridiculez. Estás generando un problema de un detalle o de una cosa más absurda. Y que hay cosas más gordas que están fuera y que hasta que no has echado la mirada afuera y has visto lo que hay fuera, dices, uy, si yo estoy aquí peleando con uñas y dientes esto y esto es algo bueno, es algo importante, a lo mejor puede serlo, no puede serlo, pero es una ridiculez, es mínimo, es... Hay un trasfondo, hay un trasfondo, desde luego, ideológico, brutal. Y yo creo que el propósito es justamente si destruimos o si igualamos a la mujer con el hombre en el sentido de la igualdad del género, lo que estamos haciendo es, en el fondo, ir en contra de la institución familiar que es lo que buenamente defendemos y es lo que creemos. Sí, y vamos en contra del hombre, ¿no? También una amiga me comentó una vez y yo estoy, vamos, digo, hombre y mujer van en una barca remando y van remando y entonces, si al fin y al cabo uno empieza a remar para el lado contrario que rema el otro, en ese sentido, si la mujer se enfrenta al varón porque estima que no, pues que vive en una cultura, una sociedad heteropatriarcal, tal, 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 si al fin y al cabo lo que hacemos es nadar en direcciones opuestas y empezamos a remando y en direcciones opuestas al final la barca acaba dando círculo en ningún lado y luego con el tiempo se desastabilizará y caerán los dos al agua. Entonces, ¿a favor de quién va esta ideología? La mujer no, del hombre tampoco y mucho menos eso de lo que sería el conjunto, ¿no? Entonces, es algo que daña, es algo que está haciendo mucho daño. Sí, y daña a la familia principalmente o esencialmente, diríamos. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Miriam. Gómez de Agüero por habernos acompañado en ese tiempo. Muchas gracias a ti. Muy amable y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!